Salamanca es el único municipio en donde se ha reportado un riesgo para los colaboradores de Cruz Roja Mexicana, aseveró el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Esto luego de que el pasado sábado una ambulancia de Cruz Roja en Salamanca fue interceptada por un comando armado que secuestró a un herido de bala atacado minutos antes sobre la avenida del trabajo. El gobernador mencionó que se están tomando las medidas pertinentes para garantizar la protección de todos aquellos que colaboran en Cruz Roja, Salamanca. Debido al recorte de 8 mil millones de pesos en el presupuesto federal para obra pública, no se realizarán proyectos de gran inversión en el Estado, reconoció el titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, Tarcicio Rodríguez Martínez. Explicó que una de estas obras que se vería afectada por la reducción del presupuesto es la modernización de la carretera Silao-San Felipe, la cual dijo, es fundamental para el desarrollo económico y seguridad del Estado. En cuanto al recurso con el que cuenta dicha dependencia, que ronda los 600 millones de pesos, la mayoría se destinará para obras de conservación de la red estatal de carreteras. Dos cuerpos atados, amordazados y con el tiro de gracia, fueron localizados la tarde de este miércoles dentro de un pozo de la comunidad La Estación, en San Francisco del Rincón. Este hallazgo se dio a menos de 24 horas de haberse encontrado otras dos personas muertas en el mismo lugar. Los cuatro cadáveres presentan huellas de violencia. Esta fue la información más relevante de la semana. Síguenos en redes sociales como Zona Franca MX. El lunes llega mi compañera Carmen Martínez con más información.